La dueña soy yo La dueña soy yo Muy bien, por favor, Julio, DJ Boston Nos tiene preparado la pista para nuestra querida amiga Valeria No me importa si creíste que has ganado Por tu placer en algún lado Tu capricho en nombre ajeno Y pensaste que tu amor tú conseguiste No importa si destruirme Tú seguiste con tu juego Pero la dueña soy yo Aunque él me niegue a escondidas Porque la dueña soy yo La que dejó huella en su vida Quien entregó tanto amor Que mucho tiempo duró Hoy maldigo esos momentos No mereció todo mi amor No te olvides Eres la amante Eres la amante Yo la dueña Tú el recuerdo No te olvides Eres la amante La que apaga los deseos De todo hombre en la calle Como gana en cualquier techo No te olvides Eres la amante Yo la dueña Yo la dueña Yo la dueña Tú el recuerdo No te olvides Eres la amante Yo la dueña Yo la dueña De suceso Pero la dueña soy yo Aunque él me niegue a escondidas Porque la dueña Porque la dueña soy yo En la calle Como gana en cualquier techo No te olvides Eres la amante Yo la dueña Tú el recuerdo No te olvides Eres la amante La que apaga los deseos De todo hombre En la calle Como gana en cualquier techo No te olvides Eres la amante Yo la dueña Tú el recuerdo No te olvides Eres la amante Yo la dueña De suceso Yo la dueña De suceso Porque la dueña Soy yo Bravo Gracias A ver y a mí Toda tu canción Te dedicaste para todas Ya saben Muy bonita tu voz Valeria Muchísimas gracias Cuéntame tus presentaciones ¿Dónde vas a tener Este fin de semana? No sé A ver cuéntanos Bueno sobre las presentaciones Se encarga mi papá Pero por lo que sé Hoy día Me estaré presentando En el colegio El colegio de médicos Y bueno Espero que Todos están muy invitados Y gracias nuevamente Por la invitación Es un gusto Estar aquí En este canal Valeria A ver si invitas A todos los chicos talentos A que vengan al programa Sí, claro Quiero invitar a todas las personas A todos los niños A todos los jóvenes A todos los adultos Que les gusta cantar Que quieren demostrar su talento Que vengan aquí Con el señor Papa Juan Guamán Que les va a dar la oportunidad De presentarse en este canal Y de mostrar cada uno Su talento Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Valeria Muchas gracias Muchos éxitos en tu carrera Entonces nosotros El programa Si no fue Se nos acabó Diana Sí, ya se nos acabó Chicos Así que Ya saben Nos encontramos El próximo miércoles Si ustedes Desean demostrar su talento Pueden llamarnos Al 9899 23 587 O al 94 784 916 8 O tal vez comunicarse Con nosotros A través de la página Del programa JNTV Online Señal sin fronteras Aquí en tu programa Tardes de talento Así es Invitar a todos los chicos Sí, a ver María Rochano Saludos por favor Saludos que tengas Saludos a toda mi familia A mis abuelos A mis primos A todos Y en especial A la orquesta Kids Mi orquesta Orquesta Kids Son de Arenas Muy bien Y nos vemos El próximo miércoles Ya saben chicos Tenemos una cita Aquí el miércoles A las 3 de la tarde Tardes de talento Nos vemos Bendiciones Chao chicos ¡Suscríbete al canal! Disfruta y comparte Nuestra programación Somos JNTV Online Señal Sin fronteras Derecho a todos los chicos A las 3 de la tarde Que nos vemos en la cita Ocho a todos los chicos Que nos vemos en la cita Y nos vemos en la cita